... Seguimos con más de En La Hue, por supuesto, seguimos pendientes de lo que transcurre en Ottawa, Canadá con el Grupo de Lima y esta nueva reunión de cancilleres para discutir la situación de nuestro país. Mientras tanto, les recordamos cuál es nuestra pregunta del día. En Twitter está posteada nuestra pregunta y dice, ¿Cree usted que el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela será la caída del régimen de Maduro? Sigue con 82% la opción del sí y 9% no y no sabe. Por allí algunos comentarios en torno a este tema. Sabemos que muchos venezolanos están bien pendientes de lo que ocurre ahí en la zona fronteriza. Hay que ser ciego para no ver qué será así o estar viviendo en otro planeta, dice Andrés, un usuario de Twitter, que ha estado comentando sobre nuestra encuesta del día de hoy. Tengo que comentarles también que Roberto Ampuero ha estado publicando en su cuenta de Twitter un agrado saludar al primer ministro de Canadá. Recordemos que se refirió al tema de Venezuela en esta instalación del Grupo de Lima. Dice que le agradeció el apoyo al Grupo de Lima lo que está haciendo y que valora el liderazgo del gobierno del presidente Sebastián Piñera en la lucha porque los venezolanos recuperan la democracia. Así es que los cancilleres de distintos países allí manifestándose a través también de las redes sociales, poniendo como un trendy topic también la mención Grupo de Lima. Pero a esta hora vamos a pasar de inmediato a revisar en este caso lo que ha colocado en el Twitter justamente Roberto Ampuero. Lo habíamos visto en la pantalla de EBTV. Ahí está. Dice un agrado saludar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Le agradecí el apoyo de su país en estos minutos al Grupo de Lima. Él valoró el liderazgo de gobierno del presidente Sebastián Piñera en la lucha porque los venezolanos recuperen su democracia y su libertad. De allí ven ustedes el momento en el que saluda también formalmente al presidente canadiense Justin Trudeau, quien además, repetimos, anunció esta ayuda de 53 millones de dólares que se une a lo que está haciendo Estados Unidos y Europa para ayudar a Venezuela. Pasamos a los titulares de La Patilla. En este caso, este portal digital nos trae informaciones. La mayoría de los medios en Venezuela amanecieron este lunes reseñando todos los pronunciamientos que han dado los países de Europa para alentar, para apoyar al gobierno de Juan Guaidó. Alemania liberará 5 millones de euros para ayuda a Venezuela. Se sigue sumando el apoyo de los distintos países a Venezuela. Reino Unido evalúa sanciones a Venezuela. Europa ha reaccionado pues masivamente el día de hoy lunes. Aumenta el número de presos políticos en Venezuela a 966, asegura el foro penal. Así es que nosotros, por cierto, también en EBTV vamos a estar sirviendo de sede al foro penal, quien va a estar dando pues cifras, compartiendo cifras, sobre todo desde su núcleo acá en Miami, de cuáles son pues lamentablemente las cifras de las personas que siguen retenidas por el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó suma nuevos apoyos tras los reconocimientos de países de la Unión Europea. Allí lo están reseñando. Mayoría de países europeos reconocen a Guaidó al expirar ultimátum a Maduro, tal como lo comentábamos iniciando nuestro programa. La llegada de ayuda humanitaria a Colombia mide la fidelidad de los militares con Maduro. Emmanuel Macron, Francia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, si luce la primera página de La Patilla. Justamente tras expirar este ultimátum dado por la Unión Europea Nicolás Maduro para convocar en el plazo de ocho días a unas elecciones presidenciales en Venezuela, varios países europeos han comenzado a reconocer este lunes oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino entre los gobiernos que se han estado pronunciando oficialmente en torno a este reconocimiento están Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y España, entre otros. Vamos a chequear esta manera, esta nota en la que La Patilla resume este apoyo en el viejo continente para el presidente interino, Juan Guaidó. Vamos a leerles los detalles. España, Reino Unido, Francia y otros países europeos se sumaron este lunes al reconocimiento internacional al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras expirar un ultimátum a Nicolás Maduro, quien se negó a convocar unas elecciones presidenciales. El primero en hacerlo fue España, cuyo presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Madrid reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela para que organice elecciones en el menor plazo de tiempo posible. Por supuesto fue uno de los llamamientos que más llamó la atención en torno a Europa y el llamado que habían realizado a unas posibles elecciones en ocho días que muchos analistas habían calificado de inviables, pues de esta manera los distintos países han estado consolidando y mostrando públicamente su apoyo a la gestión interina de Juan Guaidó en Venezuela. Vamos a irnos ahora a la red social Instagram, allí hay más información. Vamos a escuchar las palabras del mandatario español. Saben, hoy lunes 4 de febrero se cumplen ocho días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día, y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Bueno, escuchábamos entonces, este fue el pronunciamiento del mandatario español, pero a esta hora seguimos muy pendientes, seguimos de cerca lo que transcurre en Ottawa, Canadá, con esta décima reunión de cancilleres del Grupo de Lima. Los 13 países que integran este grupo están allí, pues sesionando también con la representación oficial por parte del gobierno interino de Juan Guaidó a través de Julio Borges, y también está allí el embajador o representante en Canadá, Orlando Viera Blanco, con quien estamos conectados vía telefónica, y nos va a comentar a esta hora qué nos puede contar de lo que está ocurriendo en este momento en Ottawa. Orlando, adelante. Hola, buenos días, Reine. Muchas gracias por el contacto. Bueno, les anuncio al país que recién en la ceremonia inaugural de esta conferencia el primer ministro John Trudeau, Justin Trudeau, no solamente ha reconocido al presidente Juan Guaidó, sino también ha anunciado el reconocimiento de nuestra misión diplomática, nuestra representación diplomática ante el gobierno de Canadá, y esto a su vez acompañado de la constitución de un fondo por 53 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela. Esto recién acaba de ocurrir hace apenas unos minutos aquí en la ceremonia inaugural en Ottawa. Así es. Embajador Orlando, quisiéramos preguntarte, sabemos que el reconocimiento durante este lunes de distintos países de Europa al gobierno interino de Juan Guaidó también era un punto que se tiene previsto discutir en el seno del Grupo de Lima para también ver de qué manera se pueden apuntalar esfuerzos y tomar más pasos en contra de lo que sería una salida pacífica en Venezuela. Coméntanos sobre este tema, qué se ha dicho sobre este reconocimiento masivo por parte de Europa, Juan Guaidó. Bueno, la mañana ha sido muy movida en ese aspecto, se han sumado, ya ustedes lo saben, países como Holanda, se ha sumado igualmente España, que es muy importante, y la idea es avanzar ciertamente en una agenda de desenlace constitucional y pacífico que venga a su vez sumando la agenda de presión sobre el gobierno de facto de Caracas, sobre otra serie de aspectos que ya el público lo sabe, como la profundización en la ayuda humanitaria, la liberación de presos políticos y la restitución republicana en definitiva. Hay un ambiente realmente institucional de consolidación y posicionamiento institucional de la presidencia de Juan Guaidó, y creo que esto está produciendo un efecto cascada que va acercando mucho más el gobierno de facto del exmandatario del señor Maduro. Embajador, ¿ha tenido la oportunidad de tener conversaciones directas con el representante también del gobierno de Juan Guaidó, Julio Borges, quien es pues ahora la, pues digamos, la representación directa allí, pero en el grupo de Lima, ¿han podido conversar, han podido tener algún tipo de feedback de lo que viene y lo que pueden estar gestionando? Sí, cómo no, tengo aquí a Julio Borges casualmente a mi vista y está muy concentrado en atender la agenda de todo el día aquí en la conferencia, conversé con él, obviamente también Julio muy atento a las reuniones de trabajo con los diferentes delegados de la conferencia del Summit y recordemos que hoy también se va a decidir sobre la incorporación de Venezuela al grupo de Lima. Esto es una de las conclusiones que esperamos en el día de hoy aquí en la conferencia. Se ha hablado también, algunos medios han publicado informaciones de que pudieran salir algunos anuncios relevantes de esta resolución del grupo de Lima el día de hoy, como por ejemplo, pues que en bloque se adopte el no ingreso a funcionarios o personas allegadas al régimen de Nicolás Maduro a estos países que conforman el grupo de Lima. ¿Se ha comentado algo sobre esto? ¿Nos puedes ampliar algo? Bueno, la verdad que no he escuchado hasta ahora nada en ese aspecto. Se habla mucho de buscar fórmulas, maneras, mecanismos ya de restitución plena de la democracia en nuestro país. Se habla de la necesidad de que esto llegue pronto para obviamente ir a elecciones libres en nuestro país. Se sigue conversando sobre el diseño e intensificación en diferentes direcciones y desde los diferentes países de cuáles serían esas fórmulas de ayuda humanitaria. Esto es la logística, lo cual, te repito, lo que se siente es un ambiente ya de consolidación del gobierno interino de Juan Guaidó Márquez. Embajador Viera Blanco, el tema que quizás ha quitado el sueño a muchos venezolanos pues esta madrugada, pues ha habido mucha expectativa en la frontera colombo-venezolana, el ingreso de la posible ayuda humanitaria que ha enviado a Estados Unidos y otros países. ¿Qué se ha conversado ya en torno a lo que pudiera ser la situación que se suscite en la frontera ante la negativa o no de los militares venezolanos que están allí reguardando la frontera para que ingrese esta ayuda humanitaria, tomando en cuenta que el propio presidente Justin Trudeau ha anunciado más ayuda humanitaria para nuestro país? Bueno, hay una gran expectativa de que esta ayuda humanitaria realmente llegue a donde tiene que llegar. La visión no es hacer de esto una situación de confrontación, de conflicto, eso hay que tenerlo muy claro. La visión es que se logre comprender que esta ayuda humanitaria ni siquiera tiene un trasfondo político, sino profundamente humano. Bueno, todos los países apuestan que esto comience ya de algún modo a cumplir con su objetivo, que es devolverle una luz de vida y de esperanza a los venezolanos y con esto estabilizar un poco lo que es la seguridad y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Lo que sí es definitivo, Reines, es que hay un plan, un plan, vamos a llamarlo sólido y consensuado de reforzar esa ayuda humanitaria. Bueno, agradecemos al embajador Orlando Viera Blanco, representante ya nombrado, reconocido por la comunidad internacional por parte del gobierno interino de Juan Guaidó en ese país. Así es que, por supuesto, nosotros vamos a mantenernos bien pendientes de lo que ocurre en Ottawa, en Canadá. Allí se están reuniendo los cancilleres del Grupo de Lima. Nosotros con esto llegamos al final de En la Web. Como siempre, sigan en Sintonía de EBTV.